Ojo que no es que vayan a empezar a multar a todos aquellos que veis partidos de fútbol gracias a la piratería. Tampoco hay ningún juzgado de Barcelona que vaya a empezar a perseguiros por vuestra dirección IP y no solamente a los que estén pirateando una señal. De momento respira, pero ese es el objetivo, esa es la idea. Lo que la liga que preside Javier Tebas le ha pedido a la justicia es información. Son datos que deben facilitar las plataformas para poder investigar si se está cometiendo algún delito. Porque a ver los silos. Hace apenas medio año cayeron 58 aplicaciones piratas para Android que habían conseguido hasta 4 millones de descargas. Y una cosa os voy a decir, esto lo entiendo, pero no lo defiendo. Cada vez que fotocopiaste un libro, cada vez que te bajas una película de aquello de Megavideo, o cada vez que te tostaste un disco de Lemule, estabas empobreciendo un poco más el mundo de la cultura. Y tú ya estarás pensando, ala, que bestia. Bueno, es que no estás tú solo, somos millones en el mundo. Hablando de cosas caras y de cosas baratas, no se te ocurre viajar en avión sin pagar un billete. No se te pasa por la cabeza salir de la farmacia sin haber pagado el ibuprofeno. Pero pásame ese enlace que me decías para bajarme el libro gratis en PDF. O que rule, que rule esa contraseña para ver series gratis en Netflix o en HBO. Este desprecio a no pagar la cultura que uno consume se está extendiendo al fútbol en televisión porque tenéis la excusa barata de decir que los clubes de fútbol ya ganan millones. Podemos estar de acuerdo en que el precio de la entrada está por las nubes y que algunos fichajes han sido insultantes. Pero míralo de este modo. No eres más listo por no pagar porque muchos más que tú siguen pagando. Si no pagas por lo que consumes, eres un insolidario con los demás. Vivimos en un mundo que no es perfecto. Así que como el mundo no es perfecto, pues yo cojo y le robo el wifi al vecino. Que sí, qué vergüenza el caso Coldo, hay que ver la trama Gürtel. Pero oye, te sujetan el cubata. Y tú eres el primer pirata. Y tú eres el primer pirata.